Sigamos construyendo juntos un empedrado mejor. Si vas a votar por primera vez, quiero decirte que tenés una herramienta democrática fundamental para todos los empedradeños. Con tu decisión sumamos el valor que nos da la confianza. Estas personas, que son tus vecinos, tienen toda la fuerza y las ganas de trabajar en este proyecto que llevamos adelante, el de lograr un empedrado mejor. Por eso, este 18 de septiembre, decidí las personas que querés que te representen. Y si la conoces, seguramente te va a ser más fácil. Contamos con vos. Intendente José Antonio Cheme, Concejales, Vicky Cheme, Mariana Romero, Yuli Castillo, Domingo Viola. El 18 de septiembre, votá. Alianza Juntos por Empedrado.